Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un programa eucarístico, un Jesucristo, al encuentro del cual van caminando cientos de miles de jóvenes desde los cinco continentes. Cristina, buenos días. Qué envidia, Padre, buenos días. Calla, calla, no me lo recuerdes. Yo me iba también, pero nada, toca estar aquí, así que nada, vivirlo espiritualmente. Es bonito pensar eso, que desde los cinco continentes se están ya realizando esas peregrinaciones hacia Polonia. Y decía el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, San Juan Pablo II, los jóvenes, las Jornadas Mundiales de la Juventud no son para venir a encontrarse con el Papa, son para encontrarse con Cristo. Y el Papa es el primero que acude a ese encuentro con Cristo. Que, naturalmente, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Jóvenes que creen en Cristo, o que lo están buscando, invitados por otros y van a buscar a ese Jesús. Queremos ver a Jesús, que dijeron aquellos griegos a Felipe. Y Felipe fue con Andrés a ver al Señor, pues muchos también invitados. Venga, ven, verás, ven y verás, ven y verás. Y al encuentro con ese Cristo misericordioso en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, la Virgen María en Cestocoga, en fin, la fe católica que tanto ha marcado y marca la historia de Polonia, pues es la que da sentido a esta peregrinación, a estas Jornadas Mundiales de la Junta que estamos ya tocando cada día. Tenemos la crónica, por lo menos, de uno de los peregrinos hacia allí, ¿verdad? Ayer, el Padre Fernando Alcázar, desde Cáceres, hoy vamos a ver si contactamos con la peregrinación de Toledo. Realmente son momentos muy bellos en esa Polonia que tú y yo pudimos conocer en una peregrinación de Radio María, ¿verdad? Sí, se me están poniendo los dientes largos recordando aquellos momentos, la verdad, que pasamos en Cestocoga. Bueno, la verdad es que, bueno, viendo el Santuario de la Divina Misericordia, que ya es planada donde van a estar los jóvenes, que, bueno, pues se respira Dios, como digo yo siempre, en Polonia, pues por todos lados, así que un regalazo. Por todos lados, sí, marcada, por supuesto, esa historia ya recientemente por la figura inconmensurable de San Juan Pablo II. Pues vamos a seguir encomendando estas jornadas, estos días de peregrinación hacia allí, que allí también se vayan acercando cada vez más los jóvenes, entre ellos nuestra Mónica Martínez, su marido Roger, esos jóvenes de Madrid con los que peregrinan, que van allí, en ese camino tan bello. Y todo ello desde esa fe en Jesucristo de la que estamos hablando en el Catecismo, y ayer lo hacíamos también recogiendo las ideas principales para que veamos la continuidad de la profesión de fe de San Pedro, tú eres el hijo de Dios, con ese reciente documento de los obispos españoles, que recuerdo ya lo ha presentado Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente, y se hará de una manera ya más, digamos, oficial y más completa entre varios obispos en septiembre. Pero eso no quita para que ahora en este programa, a propósito de esta parte del Catecismo, que se nos habla de la profesión de San Pedro, tú eres el Mesías y el Hijo de Dios, estemos recogiendo también algunas de las ideas de este documento tan interesante de los obispos Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Seguimos haciéndolo hoy, pero antes, como siempre, vamos a recoger algún testimonio más que esta semana hemos dedicado a la Virgen del Carmen, dado que la celebrábamos hace pocos días, como el Señor a través de María interviene en nuestras vidas de una manera ordinaria y a veces de manera extraordinaria, como los casos que hemos recogido del Escapulario del Carmen, y que también hoy vamos a recordar uno de esos casos muy extraordinarios. Decíamos estos días que habría más milagros si tuviéramos fe, si los pidiéramos, y es verdad que el milagro siempre es la excepción, que Dios deja ordinariamente actuar las propias leyes que le ha establecido en el mundo, que Dios en este mundo limitado permite el mal, permite el sufrimiento, sí, sí, todo eso es así, lo sabemos, pero también es verdad que así como Jesucristo hizo algunos milagros, sigue haciéndolos en la historia y que habría más, sin duda, si tuviéramos más fe. Y como somos hombres de poca fe, cuando hay hechos sorprendentes, milagrosos, tendemos a dudar de ellos, de bueno, bueno, a saber. Sin embargo, pues ahí están, ante los ojos del incrédulo, pues muchos de esos milagros muy documentados, como ocurren los santuarios como Lourdes o los procesos de canonización. En otros casos no los tenemos tan documentados, pero tampoco hay por qué dedar de lo que eso nos relata como el caso que hoy traemos aquí, que ocurrió hace ya bastante tiempo, ciertamente, en 1896, pero vaya, no se pierde la noche de los tiempos, hay documentación al menos de tipo periodístico, como lo que se publicaba en un periódico, en una hoja, mejor dicho, la lectura popular de Orihuela, el 15 de febrero de 1896. Su director, don Adolfo Claravana, publicaba la siguiente noticia. Hace pocos días ha ocurrido en Rojales, pueblo de Alicante, un hecho singular del que queremos dar cuenta a nuestros lectores. Una niña de tres años y tres meses se extravió a la mitad de la tarde del sábado 18 de enero y, buscada por todas partes, no apareció. Llegada la noche, sus padres, afligidísimos, acudieron a las autoridades, se alarmó todo el mundo, el vecindario en masa, se puso en movimiento para encontrar a la criatura. Todo fue en vano. La noche pasó en la más viva ansiedad, pues a pesar de haber recorrido el monte y huertas vecinas, nada se logró. A la mañana siguiente, apenas apuntó el día, volvióse a la faena. Se publicaron edictos en los pueblos vecinos. Aumentó el número de personas que buscaban a la niña y, sin embargo, tampoco se logró hallarla. Iba ya transcurrido un día entero. Hacía más de 24 horas que la niña no se había alimentado. La noche había sido una de las más frías del año. La niña, vestida ligeramente, era imposible que hubiera podido resistir. Estaría muerta. Además, el monte cercano está sembrado de hondonadas y precipicios horribles que, a oscuras, es muy difícil salvar. Más he aquí que, a las tres de la tarde, unos tíos de la niña, rebuscando por aquellos peligrosos sitios, ven a la inocente criatura, tendida al amparo de un extraño saliente de la montaña y junto a un precipicio de muchos metros de profundidad. —¡Está ahí! —exclaman, pero sin duda estará muerta. Entonces se acercan a ella y, ¡oh sorpresa! La niña se levanta y, serena y tranquila, abre sus bracitos y se dirige a sus tíos como si tal cosa. —¡Hija mía! —gritan, estrechándola contra su corazón. —¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has podido sufrir esta horrible noche de frío? —Si no he tenido frío —dice la niña en su infantil lenguaje. —¿Cómo es posible? Si he estado toda la noche conmigo, ha estado toda la noche conmigo una mujer y me tapaba con el delantal. —¿Una mujer? —Sí, una mujer, pero esa mujer no te hacía nada. ¿No oías tú cuando cruzábamos por aquí con luces y hacíamos ruido y te llamábamos a gritos? —Sí, sí que lo oía, pero la mujer me decía, —No te muevas, hija mía, que ya vendrán a por ti, que ya vendrán a por ti. Y el estupor de los que escuchaban estas palabras llegó a su colmo. Aquello era un milagro. Trasladada la niña al pueblo, se celebró al día siguiente en la iglesia parroquial una solemne misa de acción de gracias por el hallazgo de la niña. Y al entrar la niña al templo, ve una imagen de la Virgen del Carmen y exclama dando un grito como si volviese a encontrar a una persona querida. —¡Madre! Esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Calcúlese la sorpresa que producirían estas palabras. Cerca de la imagen de la Virgen había una de San Juan evangelista. Y le dicen, —¡Es ese! Le preguntan para ver si la niña había dicho aquello por capricho. —¡No, no, no, no! ¡Aquella, aquella otra! Contesta insistiendo en señalar a la Santísima Virgen. El entusiasmo de la muchedumbre que literalmente llenaba la iglesia trocóse en lágrimas de fervor. Todo el mundo lloraba de emoción. Sacaron a la niña, terminada la función, y la llevaron de casa en casa. Una de ellas fue la del vicario del pueblo. La niña entra en el despacho del sacerdote. En él hay un cuadro de la Virgen del Carmen. —¡Esa, esa! Esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Repite la niña. Siempre que veía una imagen de la Virgen del Carmen, lo repetía. —¡Esa es la mujer que me tapaba con el delantal! —Ya no cabe duda, dice el pueblo entero. Esta niña ha sido objeto de un verdadero milagro. Milagro del escapulario que vestía la Virgen y que la niña llamaba delantal. —Pues, como os decía, ante hechos así, muchas veces nos entra esa duda racionalista. Sin embargo, ocurren, ocurren. Y ocurrirían más si tuviéramos más esa fe de los niños, esa confianza en el Señor, en la Virgen María, si acudiéramos a ella, si aceptáramos esos regalos que nos da como el escapulario, la Virgen del Carmen o la medalla milagrosa. Ciertamente, repetimos que lo principal, el objetivo que el Señor y María tienen con todo ello es ayudar a nuestra salud espiritual. Pero eso no quita que hay veces en que el Señor ve que también los aspectos corporales y el bien temporal ayudan a ese bien espiritual. Todo ello bien jerarquizado. Y que solo hace falta que lo pidamos con fe. Pues vamos a hacerlo así, acudamos a María. Pero bueno, si acaso no hizo María aquel milagro, o mejor dicho, pidió al Señor aquel milagro de convertir el agua en vino, cien tinajas, cien litros de agua se convirtieron en vino, ¿por qué no va a hacer estos otros milagros? Hombres de poca fe que somos hoy, María, aumentanos la fe. ¡Gracias! 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 Bueno, Cristina, cuando nuestros oyentes llaman al programa de Mónica y dicen ponerme bajo el manto de la Virgen, podemos decir bajo ese delantal, ¿verdad? Bajo ese escapulario de la Virgen con que ayudaba a esta niña, ¿qué te ha parecido? Pues la sencillez, ¿no?, de esos niños, eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que todos los días nos haga, pues como esta niña, ¿no?, vivir con sencillez las cosas extraordinarias, ¿no?, que nos regala el Señor. Así es, pues bajo ese manto de María, bajo su mirada, miramos a su Hijo Jesucristo, Jesucristo, haced lo que Él los diga, dijo a los de Cana, y lo primero para ellos es escuchar, escuchar su palabra. Y estábamos comentando este número del catecismo que decíamos ayer, que recoge una escena de las más importantes de todo el Evangelio. Cuando Jesús lleva más o menos un año de vida pública, hace esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, unos que Juan Bautista, Elías, uno de los profetas, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro hace esa su profesión, el Mesías, el Hijo de Dios, Mateo 16, y paralelos, y aquí el catecismo recogía esa escena, estábamos comentándolo, y de este número que vamos a releer, el 552. En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento, y de confirmar en ella a sus hermanos. La misión de custodiar esta fe, esta fe que él profesó el primero, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recordábamos ayer esos pasos que dan nuestra identidad, y todo creyente, cualquier religión cree en Dios, eso no es lo específico del cristiano. El segundo paso es creer que Dios se ha hecho carne, esa persona segunda de la Trinidad, revelada por Cristo, sin dejar de ser un único Dios. Dios es esa familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo no es un hombre más, no es un profeta más, es el Hijo eterno de Dios, co-eterno, con el Padre, Dios de Dios, luz y luz, que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre, y que es a la vez Dios y hombre, un único sujeto, un único yo, una única persona en dos naturalezas, divina y humana. Y Pedro así lo profesa, somos cristianos, si creemos con Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, no en un sentido amplio, de persona cercana a Dios, o adoptada por Dios, como somos nosotros, hijos adoptivos de Dios, sino en el sentido estricto de quien ha recibido la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, si lo creemos somos cristianos, creyente, cualquier religión, el que cree en Dios, cristiano el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, sí católico, el que cree estas palabras que acabamos de escuchar, que Jesús funda sobre Pedro esa su iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El católico cree, no pone a nadie en lugar de Jesucristo, no es que ponga al Papa, decíamos ayer, en lugar de Cristo en absoluto, sino que el Papa nos ayuda a profesar la verdadera fe en Cristo, porque Jesús da una especial asistencia a Pedro y sus sucesores, pero para que interpretemos bien y tengamos esa fe correcta en él, en el propio Jesucristo. Somos católicos creyendo que Jesús prolonga su presencia en esta iglesia, que el fundo, ahí nos encontramos con el mismo Cristo vivo, sobre todo en los sacramentos, ahí podemos escuchar su palabra, y si tenemos dudas de interpretación de la misma, pues sabemos que el Señor asiste a esos obispos sucesores de los apóstoles y al Papa sucesor de San Pedro para interpretar correctamente como el Señor prometió. El Espíritu Santo se enseñará a todos, dirá, lo que yo no he podido deciros, el Espíritu Santo os guiará en este acoger mi palabra. Ahora, somos católicos desde esta fe en Jesucristo que ha fundado la iglesia católica. Pues bien, estábamos profundizando en esta profesión tan importante, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Todo ello lo vimos a fondo, pues cuando empezábamos a tratar de la Cristología, qué significan esos títulos de Jesús, pues Jesús, Mesías, Señor, Cristo, Hijo, ahí lo vimos, pero viene bien profundizar en ello y repasarlo ahora a propósito, de este texto que aquí nos cita el Catecismo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta profesión de fe está en el Nuevo Testamento, está en todos esos textos, está, pues lo vemos muy claro, pues al final del último Evangelio, ¿cuál es la profesión de fe, digamos, ya que resume todas las que fueron haciendo los apóstoles? Pues podemos decir que la de Santo Tomás. Cuando el incrédulo que no creía que Jesús hubiera resucitado se le aparece a Jesús a los ocho días de la resurrección, cae ante él y dice, Señor mío y Dios mío. Pues es ya como, digamos, la última profesión desde el principio que conocieron los apóstoles a Jesús como un hombre, un gran hombre, un rabí, y poco a poco fueron dándose cuenta de, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces, ese al que vieron transfigurado Pedro y Santiago y Juan en el monte Tabor, pero al que vieron también en Gesemaní, en angustia, en caído por tierra, y al que vieron en la cruz, ahora lo ven ya glorioso, y ahora ven ya como esa humanidad que estuvo crucificada sin dejar de tener las llagas, pero esa humanidad está radiante. Lo que ocurrió durante unos minutos en la transfiguración, ahora ya es definitivo, ahora ya no hay duda. Cuando uno ve esa humanidad gloriosa de Cristo, se da cuenta de que es la humanidad de Dios, el Dios hecho hombre, transfigurada, esa humanidad, esa, digamos, la humanidad está ya empapada de la divinidad, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, que en la pasión la divinidad se esconde, como que no se nota que Jesús sea Dios, y en cambio, tras la resurrección, se manifiesta de esa manera plena, admirable, milagrosa, por así decir, ya no hay duda de que Jesús resucitado es Dios. Por eso, cuando San Pablo tiene la experiencia de Damasco, pues de repente recibe esa fe, quien eres Señor, Señor es Jesús, el Hijo de Dios, y toda su vida lo va a contar. Cuando el Señor me manifestó a su Hijo, me di cuenta de que realmente era, no simplemente un Mesías humano, sino que era el Hijo de Dios. Esta es la fe de la Iglesia, está en el Nuevo Testamento, es la que tienen los apóstoles, es la que aparece en todos esos textos del Nuevo Testamento, es por la que han dado la vida a los mártires, desde los más tempranos, como San Ignacio de Antioquía, es la que se fue precisando, usando el lenguaje ya más preciso y técnico, en los concilios, los importantísimos siete primeros concilios de la historia de la Iglesia. Es la que, a lo largo de los veinte siglos, la Iglesia ha repetido la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hay esa continuidad del magisterio de la Iglesia, es la que, llegando al último concilio ecuménico, el Vaticano II, que no tiene intención de definir dogmáticamente nada, pero que repite naturalmente y profundiza en esa misma fe, es la que nos han enseñado los papas contemporáneos, es la de Juan Pablo II, es la de Benedicto XVI, es la que desarrolla, admirablemente, no como papa, sino como teólogo en sus libros, Jesús de Nazaret, que tantas veces hemos citado aquí, es la que tiene naturalmente el Papa Francisco. Y es la que nuestros obispos, pues, explican, los obispos españoles, en esos dos documentos, uno de hace ya diez años, hablando en general de teología y secularización, pues, como muchas veces esa fe nuestra, pues, es infectada por las corrientes racionalistas de nuestro tiempo, y ahora, recientemente, ya un documento específicamente cristológico, Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo. Entonces, estábamos ayer empezando a ver algunos de los textos, de las ideas que aparecen en este documento que nos pueden ayudar a entender mejor esta profesión de fe de San Pedro, que aquí recoge el catecismo. Por ejemplo, en el número nueve se nos dice algo clave, y es que la profesión de fe de la Iglesia se asienta ante todo en estas dos grandes verdades, la divinidad de Jesucristo y la santa trinidad de Dios. De forma que, de forma que, y aquí hace una cita de un documento de la Comisión Teológica Internacional, la verdadera cristología debe ser trinitaria y la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente. ¿Qué quiere esto decir? La verdadera cristología debe ser trinitaria. Conocer a Jesucristo nos lleva a conocer la Trinidad, claro, porque ¿quién es Jesús? Yo soy el Hijo. Ah, ¿y el Hijo de quién? Ah, entonces ya están dos personas, el Hijo y el Padre, y luego Jesús nos va a hablar también de una tercera persona, del Espíritu Santo. La cristología nos lleva a la Trinidad. Jesús nos revela el misterio íntimo de Dios, el Dios Uno y Trino. Y, a su vez, la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente. Estudiamos la Trinidad y, claro, vemos que el tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Ese Hijo eterno de Dios es enviado por el Padre y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Dios trino se nos revela no solamente para que sepamos cómo es, sino para que veamos cómo ha actuado en la historia. Todo ello revelado por Jesucristo. Pero esta fe, esta fe de la Iglesia, esta fe de siempre, esta fe del Nuevo Testamento, esta fe de los mártires, esta fe de los concilios y del magisterio, choca en los tiempos modernos en que se ha ido la cultura, se ha ido alejando de la fe y entonces ha sido invadida cada vez más por diversas concepciones racionalistas, liberales, que piensan que Dios no puede actuar en la historia, que eso de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre es un mito, todas esas ideas de personas no cristianas, pues claro, como vivimos en el mundo y la cultura la respiramos, como respiramos el aire, muchas veces eso se nos va metiendo en la Iglesia y muchas veces con la mejor voluntad de explicar la fe de siempre en el lenguaje de hoy, a veces pues lo que acaba ocurriendo es que cambiamos la fe de siempre y ya no siempre en una cuestión de lenguaje, sino que se adapta de tal manera que al final no es la fe, no es la fe católica y esto pues ha ocurrido siempre, ocurrió con el arrianismo ya, fue un momento muy importante en la historia de la Iglesia, esas concepciones filosóficas del momento de tipo neoplatónico llevaron a una interpretación del misterio de Cristo en que no era verdadero Dios, o sea que esto no es nada nuevo, esto ha pasado siempre y ya incluso antes con el gnosticismo, no agnosticismo sino gnosticismo, aquellas corrientes que en realidad metían, digámoslo así, metían la, intentaban meter la fe, la fe cristiana en concepciones filosóficos, religiosas bastante extrañas pero desfigurando la fe, bueno pues esto es lo que pasa mucho hoy día, hoy día cuando se juzga la fe o se intenta meter en concepciones que realmente son incompatibles con la misma, entonces dice este documento como pues los diversos autores liberales consideraron las confesiones de fe de la iglesia antigua como un lenguaje simbólico simplemente y atribuyeron a la influencia de la mitología helenista una supuesta divinización de Jesús, dicen bueno en realidad el que existió de verdad es un hombre o sí, un hombre muy especial pero es realmente él no se proclama a sí mismo a Dios, es después los siglos después que los cristianos bajo influencia de la filosofía helénica es decir griega lo divinizan bueno, esto no resiste una crítica seria porque bueno ya lo vimos en su momento como aparece bien clarito en los textos del nuevo testamento y como recogen lo que el propio Jesús nos dijo la cristología implícita de sus actuaciones y sus afirmaciones es todo lo contrario pero bueno pues el papel todo lo aguanta ¿verdad? uno siempre puede proponer miles de teorías aunque tengan muy poco o ningún fundamento y entonces esto condujo dice este documento episcopal a la reducción de la confesión de fe de la iglesia a mero mensaje moral bueno lo de menos es quién es Jesucristo lo importante es que hay que actuar de determinada forma y trataron de reinterpretar la fe de la iglesia sobre Cristo presentando la imagen de este despojada de todo cuanto no encajara con las ideas de la modernidad de cuanto pudiera resultar extraño a la mentalidad del hombre contemporáneo entonces en vez de ser la fe la que discierne a la cultura es la cultura actual la que se pone por encima de la fe dicho de otra manera el hombre se cree más listo que el propio Dios y que su propia revelación entonces aplicaron a la lectura del nuevo testamento una metodología que se llama crítica en parte heredera de la ilustración y en parte condicionada por prejuicios filosóficos e ideológicos de diverso género en clara oposición a la lectura que la iglesia ha hecho de la biblia entonces desde esos prejuicios se piensa que hay una separación entre ese Jesús de la historia que sería simplemente un gran hombre y el Cristo de la fe que sería lo que ya siglos después o años después pues la fe de la iglesia ha ido mitificando y exagerando bueno como más antiguo que nada y nuevo bajo el sol pero se ha extendido especialmente en los últimos tiempos y lo grave lo peor no es que estas cosas se digan desde afuera de la iglesia sino que como decíamos pues muchas veces entran dentro y afectan en mayor o menor medida autores que quieren seguirse considerando católicos difícilmente por no ser católicos si no creen en Jesucristo como Hijo de Dios porque es que ni cristiano porque el Cristo como decíamos es la seña de identidad del cristiano pero es que además esto supuestamente muy científico y así pues no lo es no lo es y los autores que sin prejuicios estudian a fondo la historicidad de los evangelios y el desarrollo del dogma ven que no es así que es al revés que son los prejuicios los prejuicios actuales los que llevan a construir estas teorías pero que no es lo que digamos una persona sin prejuicios vería que es mucho más coherente darse cuenta de que todo lo que cree esa primera generación cristiana está apoyada en lo que realmente Jesucristo dijo y hizo que no que se lo han inventado que son cosas que se dicen muy fácilmente pero luego pues cuando uno las profundiza un poquito se da cuenta de que no tienen ningún fundamento en cualquier caso este documento de la congregación episcopal española de 2016 Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo pues como no podía ser de otra forma reafirma la fe de siempre la fe de la iglesia y dice que hay que tener cuidado pues con estas teorías que a veces nos meten dentro y que pues estemos atentos a no dejarnos condicionar y afectar nuestra fe la fe que Pedro profesa y la fe que aparece en tantos lugares del nuevo testamento uno de los textos que este documento analiza a fondo es un texto precioso se llama el himno de exultación está en Mateo 11 25 y en Lucas 10 21 cuando Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo oró al Padre dándole gracias a sí mirad es uno de los de los casos en que tenemos una oración de Jesús como se dirigió Jesús al Padre te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños un profesor mío decía que más que a los sabios y entendidos serían a los sabiondos a los que se creen muy listos a esos que se creen que saben más que nadie esos no van a encontrar la verdadera fe porque lo principal para encontrar al Señor no es ser muy listo ser humilde has escondido estas cosas a los sabios y entendidos a los sabiondos y se las has revelado a los pequeños sí Padre porque así te ha parecido bien todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar claro nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre nadie conoce nadie puede conocer a Dios más que el propio Dios no puedo meter en mi cabeza al infinito el Padre conoce a su Hijo porque ambos son el mismo Dios y su naturaleza divina lleva ese conocimiento perfecto nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo no podemos conocer a Dios Dios Hijo si lo conoce y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar el don de la fe esto lo ha inventado un Señor en el siglo II hombre esto solo puede brotar de la verdad que es el propio Jesucristo dice el documento Episcopal Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre y como el único que puede darlo a conocer por eso el Evangelio de San Juan dirá en su prólogo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer Jesús es el Verbo encarnado es el Dios unigénito pero es por otro lado quien se ha humillado quien se ha rebajado son los dos extremos de nuestra fe es Dios pero es ese Dios que se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz y tenemos que afirmar ambas cosas por eso ha habido en la historia de las herejías los dos extremos realmente el primero no negó la divinidad negó que fuera realmente hombre decían no bueno cogió una especie de traje de apariencia de hombre parecía que sufría pero no es que fuera así es el docetismo ya lo vimos cuando estudiamos los diversos errores y los concilios la fe apostólica pues es esta esta que tenemos en los credos que rezamos en misa el credo de los apóstolos el más desarrollado que brota de esos concilios de Nicea y Constantinopla cree un Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de luz Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado que es lo que decía Arrio que había sido creado no no engendrado no creado de la misma sustancia del Padre traducido en España de la misma naturaleza del Padre pero el original es consustancial al Padre si es que comparten la mismísima sustancia por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo vamos de nuevo a nosotros a profesar esta fe a decirle al Señor que creemos en Él que no queremos dejarnos llevar de esas dudas de esas teorías de nuestros contemporáneos que no tienen ese don vamos a pedir el don de la fe para todos y a profesarla con alegría con gozo creo en el Dios Padre Hijo y Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 nacer en el tiempo, que se despojó de sí mismo, que se hizo esclavo, se hizo nuestro hermano, pero sin dejar de ser el hijo de Dios. Y una expresión preciosa de este documento episcopal que dice, por ser el unigénito podemos afirmar que el Padre es el hogar y la patria de Jesús. El Padre eterno es el hogar y la patria de Jesús. Jesús vivió del Padre y para hacer la voluntad del Padre, como atestigua el Evangelio de la infancia, y aquí se nos trae esa respuesta de Jesús adolescente con 12 años, cuando la Virgen le dice, hijo mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Cuando se queda en Jerusalén, respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Ah, pero tu Padre no es San José. Pues no, no es el Padre biológico, es el custodio y tutor, que ejerce una paternidad humana, pero el Padre de Jesús es el mismo Dios. Y escribía Benedicto, dice, ¿acaso puede expresarse más claramente la filiación divina de Jesús? Mi Padre. Estoy en la casa y las cosas de mi Padre. Mi Padre es Dios. Jesús hace la voluntad de su Padre, que está por encima, naturalmente, de San José. Por eso afirma Orígenes, no se ha de buscar la voluntad del Padre fuera de la voluntad del Hijo. Era esta única voluntad la que hacía decir al Hijo, yo y el Padre somos uno. Así pues, el Hijo eterno de Dios en todas las etapas de su vida, se nos recuerda esos evangelios de la infancia, que nos manifiestan la indisoluble unidad del Hijo de Dios y el hombre Jesús de Nazaret, desde el mismo instante de la concepción de la humanidad de Cristo Jesús en el seno de la Virgen María. Y nuestros obispos nos traen una bella cita de otro sucesor de Pedro, de San León Magno, que dice lo siguiente. En él, Jesús, no se da sino la única e idéntica persona de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad. Habiendo llegado divinidad y humanidad desde la misma concepción de la Virgen, a una unidad tan grande que no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas, ni sin Dios las acciones humanas. Qué interesante. Hay una única persona, pero en dos naturalezas, divina y humana. Entonces, no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace por su poder divino, pero lo hace con su humanidad. Toca a ese ciego en los ojos, coge de la mano a la suegra de Pedro. No se realiza la acción divina sin la acción humana, ni las acciones humanas sin el poder divino. El hombre Jesús, sigue diciendo el documento episcopal, es desde su concepción verdadera encarnación del Hijo Eterno. No es, como ya vimos en la herejía adopcionista, que es a partir del bautismo de Jesús en el Jordán, que entonces el Padre lo adopta, entonces ya empieza a ser Hijo. No, no, es el Hijo Eterno desde toda la eternidad, pero que en un momento dado se hace hombre en el seno de María, pero su persona divina, su yo, su sujeto que mueve esa naturaleza humana, es la del Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Aparece en la infancia, aparece en el bautismo, aparece en la transfiguración, este es mi Hijo, el amado en quien me complazco, escuchadlo, y aparece al final de su vida. Dice también el documento de nuestros obispos, cuando Jesús está pidiendo al Padre el perdón para los que le crucifican. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni siquiera en el sufrimiento extremo de la cruz, Jesús abandona el seno del Padre. En ningún momento de su vida, como en ningún lugar de su peregrinación terrenal, Jesús deja de vivir y manifestar su relación con el Padre. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14.11. Bien, son algunos de los textos de este documento episcopal, Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo, aprobado por la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, y que pues reafirma la fe de la Iglesia, aprobado en la fecha oficial 21 de abril de 2016, día de San Anselmo de Canterbury, que tanto escribió sobre el Hijo de Dios hecho hombre. La fe de siempre, la fe del Nuevo Testamento, la fe de los primeros concilios, la fe del magisterio de los papas, la fe que aparece en este número del Catecismo 552, la fe que Pedro y sus sucesores, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, profesan. Por eso, Cristina, vamos a terminar nuestra catequesis de hoy. En este número 552 leíamos ayer varios de los números marginales citados, pero nos quedaba uno, el 880. Pues vamos a terminar con este 880, y así reafirmando también nuestra fe, bajo los apóstoles y sus sucesores, los obispos, bajo el papa, sucesor de Pedro. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Pues en esa comunidad, que ya en aquella escena necesaria de Filipo, por boca de Pedro, dijo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, hoy también nosotros lo afirmamos en la fe de la iglesia católica. Somos cristianos, somos católicos, creemos en Jesucristo, y tenemos esa roca del magisterio de la iglesia, esa roca de Pedro, que nos recuerda siempre esa fe de la iglesia, esa fe católica. Cristo ha predicado su reino, y ha dado las llaves del reino al sucesor de Pedro, para que nuestra fe siempre esté bien edificada. Pues es lo que nos ha enseñado, nuestros números, 551, 552, tenemos que seguir viendo lo que significa ahora la respuesta de Jesús a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esto ya será el próximo día, pero ahora vamos a agradecer de nuevo al Señor que nos ha revelado quién es Él, vamos a adorarle, vamos a postrarnos ante Jesucristo, y también si queréis, junto a nuestra oración, puede estar ahora vuestra consulta. Cristo, aunque no era Dios, se despojó y se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios, lo levantó, y le concedió el nombre, sobre todo nombre, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, al nombre de Jesús, que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor, al nombre de Jesús, Jesucristo es Señor, 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 Cristo, aunque era Dios, se desmocó y se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre, sobre todo nombre, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en la tierra de la vida. El nombre de Jesús, que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre, Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor, internamente, dentro de la Trinidad es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, y en relación a nosotros es el Señor, porque tiene esa categoría divina. Por eso al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Una pregunta que nos hacían en este sentido de esos títulos, pero recuerdo que en realidad todo esto lo vimos a fondo, cuando hablamos de esos títulos, esos nombres de Cristo. Pero bueno, aquí ha vuelto a salir el tema, puesto que al hablar del reino, sale esa confesión de fe de San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Alguna otra cosa tengo aquí en correo, pero más particular, ya responderé particularmente a esas personas. Pero bueno, lo dejamos aquí hoy, y ya seguiremos, si Dios quiere, la próxima semana, pues viendo esa parte, como os digo, de te daré las llaves del reino de los cielos. Un reino establecido jerárquicamente sobre los apóstoles y sus sucesores, sobre Pedro y sus sucesores. Después pedimos al Señor su bendición para vivir este día, este jueves, eucarístico, sacerdotal, pidiendo que desde la Eucaristía, desde la oración, sepamos llevar esa presencia de Cristo a la caridad. El amor de Cristo que recibimos al pie del Sagrario y que comulgamos en la Santa Misa, en la Comunión, debe llevarnos a ponernos a los pies de los demás. Además, recordemos que en la misma última cena en que Jesús instituyó la Eucaristía, Jesús hizo la batrío de los pies, y también ahí podemos decir lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Nos separemos en la dimensión eucarística y orante de la dimensión caritativa, lo vertical de lo horizontal. Pues pedimos para ello al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¡Suscríbete al canal!